¿Que cada sector político establezca sus propios términos de principio respecto del 11? Yo creo que al final, a ver, mira, tenemos 27.000 personas muriéndose en lista de espera. Tenemos 2.700.000 personas esperando atención. Están entrando decenas de miles de personas por la frontera que no está siendo controlada. Están matando gente todos los días en la Araucanía, en nuestras ciudades, etc. ¿Y nosotros estamos dedicados a qué? ¿Hacer declaraciones? ¿Hacer declaraciones sobre algo que pasó hace 50 años? Yo no sabía que nos habíamos transformado en una cofradía de historiadores. Para ser honestos, esta cuestión ya pasa más allá de lo ridículo.